Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, en este vídeo vamos a resolver un nuevo problema de conservación de masa dentro de este estudio que estamos haciendo de cada uno de los fenómenos de transporte de manera inicial asociada a la ley clásica que lo describe, ya recuerden que cada uno de estos fenómenos de transporte nos van a ayudar más adelante a modelar distintas operaciones unitarias. Bien, entonces aquí dice problema 6, la numeración de estos problemas les recuerdo que tiene relación con las guías que yo les he ido entregando y este problema dice, utilizando el símbolo M para la masa en el volumen de control, demostrar que la ecuación de balance de masa integral puede escribirse como esa expresión. Ustedes se preguntarán cuál es el balance de masa integral y ese es el que hemos visto hasta ahora, que vimos en los vídeos, en el vídeo de esta materia, que es la doble integral en la superficie del control de ρ por b.n de a más la derivada parcial de la triple integral ahora en el volumen de control de ρ de b es igual a cero, es decir, la masa que entra o sale del sistema más la masa que se acumula en el interior del sistema es igual a cero porque esta masa no se crea ni se destruye. En este problema no nos da ninguna situación particular, por lo tanto vamos a analizar cada uno de estos términos por separado, ¿ya? Primero veamos este término y cuando decimos que esta es el flujo de entrada menos el flujo de salida neto, en realidad es el flujo de salida menos el flujo de entrada neto por los ángulos. Si ustedes se recuerdan, si yo tengo una tubería y el vector velocidad va hacia afuera, el vector normal siempre va hacia afuera, este es el vector normal a la entrada y este es el vector normal a la salida. En este caso, el ángulo que forman el vector normal y el vector velocidad es igual a cero y recuerden que la velocidad, este producto punto entre dos vectores es la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector normal por el coseno del ángulo que forman ambos y cuando el coseno del ángulo es cero, entonces esto vale uno y nos queda que ese producto punto es la velocidad es netamente la velocidad, ¿ya? Porque la magnitud de esto es uno y el coseno de t es uno, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión, vamos a tomar este primer término, lo vamos a copiar acá ese primer término, lo podemos escribir como la doble integral en la superficie de control de ρ por la velocidad por el diferencial de área, ¿sí? tal y como nosotros a veces decimos, este término es constante, por lo tanto lo podemos sacar de la diferencial en este caso sabemos que estos términos no dependen del área o no varían pero los podemos de igual forma incluir en esta diferencial por lo tanto vamos a tener la doble integral en la superficie de control de la diferencial de ρb por a analicemos ahora entonces qué significa este término ρba ρb por a es igual y lo que voy a hacer es trabajar con las unidades la unidad de la densidad es masa partido en volumen, kilogramos partido en metro cúbico a mí me gusta trabajar en el sistema internacional pero ustedes podrían utilizar el sistema inglés para hacer este análisis y da lo mismo velocidad, eso es metros partido en segundos, una velocidad lineal y el área es una longitud al cuadrado, ¿cierto? metros cuadrados y con eso se van los metros y me queda que el ρb por b por a es kilogramos partido en segundo es decir, podríamos decir que es un flujo másico que solemos denotarlo como un m punto por lo tanto esta integral la doble integral sobre el sistema de control esta que está acá pasa a ser una diferencial de un m punto ¿sí? entonces la integral en la superficie de control de ρb por b punto n por da es igual a la doble integral dentro de una superficie de control de el diferencial de un m punto ¿sí? y ese es el primer término de esta ecuación que nos están pidiendo ahora veamos qué pasa con este segundo término que tiene que ver con la derivada tripla si se fijan este ya probamos que es igual a eso ¿sí? esto es exactamente igual a eso ¿sí? vean la doble integral en el la superficie de control de ρb de a de ρb punto por b punto n en de a es exactamente igual a esta doble integral por dm punto ¿sí? que es este término de la ecuación veamos ahora cómo llegar a este término a partir de este otro ¿sí? bien entonces ahora analicemos el segundo término el segundo término es d a de t de la tripla integral dentro de un volumen de control de ρdb de ρdb y entonces lo que vamos a hacer es considerar que estamos trabajando con una densidad que no depende del volumen y voy a escribir d a de t de ρ por esta triple integral dentro del volumen de control que va a ser básicamente b d a de t ρb por d ahora dentro del volumen de control nosotros sabemos que densidad es igual a esta masa m grande partido por el volumen por lo tanto voy a reemplazar esto aquí ¿sí? y me queda d a de t e d m partido en b por b y se van los volúmenes por lo tanto me queda d m a de t ¿sí? es decir que d a de t de la tripla integral dentro del volumen de control de ρb es exactamente igual a d m a d t y aquí tengo la segunda parte de la expresión que yo andaba buscando y de esta forma a si se fijan tengo que este término es exactamente igual a el dm a d t y sabemos entonces que al sumarnos me va a dar cero de esta forma hemos comprobado que la doble integral dentro de una superficie de control de r por b punto n de a más d a de t de una tripla integral dentro de un volumen de control de r de b es igual a cero y es exactamente igual a d m a de t más la doble integral dentro de una superficie de control de un diferencial de un flujo más y eso es igual a cero y estas dos expresiones son exactamente iguales y entonces esto queda demostrado queda esto demostrado si y con eso termina